¿Se huele un pie? Pero sí, para lavarse la mano, claro. Seguimos aquí ya en esta labor, mire cómo la han quedado, la han venido quedando esta quebrada en este sector de la vía Mónaco. Cuando vimos el video, estaba apenas haciéndose la labor, iniciándose la labor de recuperación de este punto, porque no es por toda la quebrada, sino que en este punto, donde hay escombros, había maleza, y esto genera riesgo porque termina la quebrada Isabel Pérez, y esa quebrada en el 1 de diciembre del año 2016, tumbó alrededor de seis viviendas, subió más de un metro, y todos los escombros que vienen de la parte rural, terminaban allá en la 42 con primera. Hay que hacer un reconocimiento al DACMA, entidad que ha hecho esta labor, y que hoy con estos jóvenes que están en estos dos puntos, haciendo esta tarea de recuperar esta quebradita que viene de la zona rural, pasa por la vía Cristo Rey, y entra aquí en la vía La Paz, por la vía Mónaco, y estaba totalmente llena de escombros. Toda esta cantidad de costales son los productos de parte de esos residuos. Ahora esperamos el camión que venga y se lleve los residuos, y que la comunidad cuando en este punto tenga algún problema, alguna dificultad, denuncie, porque está una vía muy sola, y eso también se presta para que sigan contaminando, y sigan los inescrupulosos, arrojando residuos y escombros en este punto.